Un trabajador de la planta de tratamientos de aguas residuales realiza protesta a las afueras de las instalaciones de la empresa, manifestando que luego de sufrir un accidente laboral fue despedido al parecer sin justa causa. Estoy aquí haciendo un meeting, un bloqueo a la empresa Petar San Silvestre para que me den una respuesta a mi problemática que llevo a raíz de un accidente de un compañero que me accidentó. Ciro Romero asegura que no tiene los recursos económicos para costear los medicamentos y citas médicas que requieren la ciudad de Bucaramanga para su recuperación, lo que no le ha permitido laborar en cualquier otra empresa. Tengo que viajar mañana a Bucaramanga, no tengo el presupuesto para viajar, estoy pidiendo a la empresa que me colabore, pues me han dicho sí, sí, van a mirar y es la hora y no he tenido una respuesta con respecto a eso. Y es una cita que tengo con el cirujano, es el que va a valorar si me operan o no me operan en el codo. Y fue una ley de sacar esa cita, llevo varios meses tratando de conseguir la cita y la verdad no quiero perder la cita. Veedores de la contratista aseguran que casos como este ya se han registrado antes en esta empresa. A mí me sacaron el 19, yo terminé en capacidad el 18 de julio, el 19 me echaron y ellos terminaron de trabajar en septiembre, terminaron labores acá y yo le fui muy amable, fui muy paciente con todo esto, le escribía, le comentaba, sí, sí, le estoy prometiendo, le voy a dar, no me voy a pagar el tiempo de terapias. Yo sigo en terapias todavía, no me ha dado lo del transporte, estoy viajando a Bucaramanga por medio de mi bolsillo, la arela es la hora y no me ha respondido por los viáticos y aquí estoy esperando una respuesta y un apoyo de la empresa contratista. Se esperan las próximas horas una respuesta oportuna por parte de la contratista con respecto a este caso.